Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 5 y 8 al 10 Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses Congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes Los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor Y la perseverancia que le está su esperanza en Jesucristo nuestro Señor Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras Sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes De tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes Y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos Y es quien nos libra del castigo venidero Palabra de Dios Te alabamos Señor